Vamos a hablar de la próxima reunión de la Liga, la primera en realidad del Consejo Superior nuevo que habrá. Ahí van a elegir a la Comisión Técnica, la que va a regir además los destinos del próximo torneo de la Liga. Vamos a ver probablemente sea en Cochabamba y el Consejo Superior y un tema de logística que... Para la próxima semana el flamante Comité Ejecutivo de la Liga alista su primera reunión de Consejo Superior para completar las diferentes comisiones, empezando por la Comisión Técnica. Nosotros necesitamos obviamente terminar de acomodar el tema de las comisiones para que funcionen. También se pretende elaborar el fixture del torneo clausura que se tiene previsto comience la segunda semana de enero del próximo año. Un calendario donde podamos definirlo justamente pensando ya y tomando en cuenta la fecha de la Copa Libertadores. La idea es ajustar nuestro campeonato al calendario internacional para favorecer la participación de nuestros equipos en Copa Libertadores. Ajustando el calendario también para que los representantes de nuestro equipo boliviano tengan una mejor política.